Me compré este super deportivo y ya aquí estoy con algunas de las personas que tolero algunas de mi familia, algunas de mis amigos y les voy a mostrar la potencia de un McLaren que pasa de 0 a 100 kilómetros de 2,9 segundos. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Ya va a ver. No, 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 no. Señor, ¿qué hacía ahí? Señor, ¿qué hacía ahí? ¿El de la otra? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No voy a matar a mi mamá acá. No, 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 no la vaya a matar. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Mi mamá la más fuerte, todos me cagaron ahí. No, no, a mí me encanta la velocidad. No, 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 no. No quiero. Esto me va a matar a mi mamá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Disfrute la brisa. Pero que ch***o es eso, güey. Ay, c***o. ¡M*****o! Ah, gü**o, le dio permiso. Escuchó 0 a 100 en 2,9 segundos. ¡Ay, c***o! ¡M*****o! ¡Ay, c***o! ¿Pero cómo que me c***e? ¡Que me denle esa malura! Nunca no más que siga la nana así, por favor. Yo sigo la nana. Ah, no, aquí ya va lindo. Tres m*****as. No se adelante, por favor. Por favor. No se adelante. Acordándome que cuando éramos chiquitos nos cortaban los servicios, aguantamos hambre. Mi mamá vendía dulces en los buses, tintos en la minorista y de todo. Y ya, vamos dando una vuelta en un McLaren relajado. Más información www.pastosfunk.com Pero también en el fondo.